Esta es una de las bolsas de las decenas que recogimos. Esta bolsa de basura representa su compromiso con la ciudad de Madrid. Y le digo una cosa, señor Almeida, en esta bolsa de basura no caben los 6 millones que usted le debe a los madrileños. Pero con esos 6 millones le aseguro que estas bolsas de basura pueden empezar a desaparecer de la ciudad de Madrid. Le pido, por favor, que se esfuerce, al menos en el año que queda, no en atacar personalmente a todos los grupos políticos, sino en recuperar ese dinero para que al menos se le recuerde por hacer algo, algo por mínimo que sea, de gestión municipal, señor Almeida. Mientras tanto, nosotros, los socialistas, seguiremos haciendo lo que usted no hace, que es recoger la basura de Madrid. Muchas gracias. Pero insisto, siendo socialista se siente usted muy cómoda al lado de la basura. Muchas gracias. Gracias. Gracias.